Respetamos, por supuesto, el luto que sienta cualquier persona. Hoy ha fallecido Julio Grandona, un vicepresidente de FIFA de muchísimos años, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, 35 años. Desde el 79. Pero también hay que decirlo, un personaje de los dinosaurios de FIFA, de los dictadores de FIFA. Oscuro para el fútbol, ¿no? Yo digo que sí. Oscuro para el fútbol. Un personaje no muy grato para el fútbol. Un gran amigo de Josep Blatter. Es decir, todo lo contrario. Yo creo que más de Havelange. Que es más generación Havelange. Pero se queda, ¿no? Como nadie le podía decir nada en Argentina, los que querían que hubiera un relevo terminaban fulminados. Como Raúl Gámez, el que estuvo en Vélez Arsiel durante mucho tiempo. Y bueno, pues don Julio Grandona, un ferretero, un señor que tenía una ferretería y que llegó a acumular muchísimo poder, siempre salpicada su gestión por actos de nepotismo hacia sus hijos, particularmente Humberto Grandona. Que estuvo aquí en México Humbertito, ¿no? Las menores en algún momento. Sí, siempre ayudándolo, por supuesto, a que se colocara bien en todos lados. Y también salpicado por rumores de actos de corrupción ligados a boletos, a boletos de los mundiales de fútbol. En varios mundiales había aparecido, obviamente nada comprobable todavía o no en su momento, pues hoy ha dejado de existir. Julio Grandona, vamos a ver si el tema le ayuda a la FIFA un poco a limpiar la cara y a dar un paso hacia la credibilidad que tanto le urge a estos organismos. Y en Argentina, Rafa, en Argentina de entrada han suspendido la jornada uno que arrancaba este fin de semana. Todo, todo, todo. Se suspende, están buscando técnico de la selección argentina y buscarán ahora presidente de la AFA, ¿no? Ahora vendrá seguramente un momento, un cisma ahí en la AFA, ¿no? Hasta tú podrías ser, presidente.